¿Por qué no estás pidiendo el cabaleón, madre? La raza de Cristo La raza de Cristo Dice que le viene La cabalea de cobales ¡Pues ya no lo habéis tomado! A ver, ¿qué se había tomado? Ya lo habías tomado antes ¡Ya lo tomas! ¡Sale, sale, sale! ¡Corre el sabor! ¡Corre el sabor! ¡Qué más que se ha de cara! ¡Cuáles son las chiquillas!